Los médicos con todo el deseo de trabajar, de dar un buen servicio a la población, pero ¿cómo? Aquí, por ejemplo, en el Hospital Abandiel, tenemos las informaciones de que fueron cancelados el personal que tiene que ver con la seguridad. Exigimos a las autoridades nacionales y a la regional de salud que se nos dé un plazo de finalización de este hospital. Ya se han cumplido dos plazos y no ha terminado. Este hospital se supone que debieron entregarlo en el 2022. Ya estamos en el 2023. Y si nosotros, como colegio médico, como ciudadanos que también utilizamos los diferentes servicios, pues no hacemos nada. En el 2020, cuando se empezó el 2021, la reconstrucción de este hospital pasó el 2022, estamos en el 2023. Y si nosotros no tenemos una fecha por lo menos estimada, nos va a dar 2030 y no nos van a entregar este hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!